¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los azules? ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál es el más cercano? Aquí vamos uno. Aquí vamos uno. Aquí hay uno recto. Aquí hay uno recto. Vamos a ir por la alberca. Por el café por la alberca. Marcalo. Todos sigan. Todos sigan. Aquí hay uno, ve. Aquí hay uno, ve. ¿Ese? ¿Ese? Ah, sí. ¿Cuál es ese? ¿Cuáles son las marcas? Las marcas de la garra misteriosa. De la garra misteriosa. ¿Son tres? Hay que investigar. Hay que investigar. ¿Y es un poco o es indigno? No sé. Agarremos armas primero. Agarremos armas primero. Agarremos armas primero. Sí, ah, sí. Ah, sí. ¿Por qué seguir sin armas? ¿Por qué seguir sin armas? Es suicida. Es suicida. Por ahí ya ven rollar. Pero no, no. No, en vez de ir a la garra. Vamos a atacar. 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 No, 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 no. No te importa. No te importa. No te importa. No te importa. Agarras una descarga. Agarras una descarga. ¡No te importa! Hay que usar los desafíos del martillero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que usar los atroces de nivel. no no me acuerdo yo creo que con armas toma ya le están disparando ya le están disparando y te ayudan bueno ya le están disparando ya le están disparando ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Toma el escudo grande! ¡Toma el escudo grande! ¡Vamos! 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 ¡No se acompañan! ¡Si! ¡Son nuestros aliados! ¡Si! ¡Son nuestros aliados! ¡Nos van a ayudar aunque no ayudan mucho! ¡Nos van a ayudar mucho! ¡Hay que dispararle a los drones! ¡Dale! 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 aquí hay otra de cargas mira si hay más drones ¡Así hay demos! ¡Así hay demos! también tienes que matar a los drones a la cara de los dronos dejate que te escucho lejos dejate que te escucho lejos asi me escucha? ahora si ok vámonos para bueno no me escuchan ahora me te voy a dar vida ahora me te voy a dar vida ahí esta murieron a la delta vámonos no lo que no me gusta es que es muy densa lo que no me gusta es que es muy densa ah son dominantes para pintar un montón si pero si tenes que apuntar se apuntar bien todavía tienen los robotillos ajá no estamos jugados cada vez escucharon ahí son buenos los robotillos más buenos hay uno no 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 estoy adentro No pero no se puede agarrar Deja de que no se puede agarrar Ah yo creí que se podía agarrar A ver creí que se podía agarrar Espérame que no escucho nada Si tenemos un control kilómetros Dejame arreglar el audio Dejame arreglar el audio del control de control esperame esperame ¿y ahora? ¿y ahora? ¿hola? 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 ¿ahora? ¿no va a poner? ¿no va a poner? ¿ah, pues es yo? ¿me lo tengo que acercar? si, sopo si, sopo si, sopo ¿vaya a donde aterrizamos? ¿a dónde aterrizamos? eeeeh... vamos a cobre, ya no porque necesito 10 ¿marca? 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 ¿pero que hay gente? ¿pero que hay gente? ¿listo? ¿listo? voy a revivirme a Alden voy a revivirme a Alden ¿vale? si, sopo si, sopame si, to anda, viva las ¿qué? ¡Listo! 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 ¡Ay, mira cómo te viste! ¡Te viste! ¡Ahora hay uno! ¡Canda uno! ¡Canda uno! Vente la vuelta Está vencido en martillo Popi Está, un martillo Y que anda otro Y que anda otro Muerto Levantalo Levantalo Ahí viene Ahí viene ¿Qué está haciendo con tu mirada? Vámonos Vámonos Vamos a cambiar Muerto 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 No, no, no. Es que a veces se va a ir. Muerto 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 aquí hay una cosa de la cosa de corazón y aquí hay un pescadito, ¡viene el amigo! ¿Dónde quedan? Quedan 6, quedan 6, quedan 4, quedan 4 borran un arma, se ve como que lo traen so 3 quedan 6, quedan 4, quedan 5, quedan 5 voy a estar con 3 vamos a la islita vamos a la islita no, no, no hoy están peleando hoy están peleando hay llave maté a uno 110, 200 metros aquí está muerto 15,000 me dieron solo por matarlo solo por matarlo no estamos tocando aquí está muerto 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 ok 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 lo voy a subir lo voy a subir